Música Bueno, soy Víctor Pérez, el Titor Nada, vengo a este festival increíble Hace años, puedo decir que soy más público que músico Porque vengo acá, hace años a ver bandas y todo Y ahora tengo el placer, desde el año pasado que subí por primera vez con Charlie Caltrop Y con Mac Stevens al escenario, una locura Y nada, los que no lo conocen vengan Y ahora, claro, este año toqué con Pelvis, con Betty and the Rurals Que me invitaron Y de vuelta con Charlie Caltrop Así que, nada, fascinado con este lugar Así que, el que no lo conoce, no se lo pierda Porque no se va a arrepentir de venir Es una fiesta hermosa Toda la noche es nante, salga el sol Tocando mi caballa de rock and roll sin parar Ya no me empujé, me sobra tiempo Para vivir en gachín y volcán Ya no me empujé, me sobra tiempo Para vivir en gachín y volcán Su propiedad Ya no me empujé, me sobra tiempo Ya no me empujé, me sobra tiempo